Hola, hola, ¿qué tal mi gente de Andes, Antioquia, mi pueblo natal, mi tierra querida? Yo soy Argemiro Jaramillo, el poeta del despecho y paso por aquí a invitarlos para que nos acompañen Dios mediante este primero de noviembre que estaré cantándoles todos mis éxitos junto a mi agrupación y compartiendo tarima con Olga Valkiria y con Fede Guarnizo en los 30 años de nuestro canal Aupa. No se les olvide, primero de noviembre, Dios mediante, estaremos cantándoles todos nuestros éxitos. Bendiciones.